No caí un gust dorado Canta Diana que yo quiero Tu corazón compañero Musical y algún pasado Vaya volando a su lado Y dígame que no puedo vivir Días que ya se ha habido Sí, más bien que algún día Igual que tu melodía Cantándome en el oído Ella sentía el cantito Del amor que una vez me pedí No caí un gustador Y no caí un gustador No digas que ya se ha habido De ser más bien que algún día Igual que tu melodía Cantándome en el oído Ella sentía el amigo Del amor Y no caí un gustador Por la cantando a buscarla Y no caí un gustador Y no caí un gustador Después de haberme mirado Entregarme enamorado El corazón De una vez me ofrecí Entregarme enamorado El corazón De una vez me ofrecí Entregarme enamorado La verdad, tenemos que ensayar.